Dice que en la consulta compro la ficha A ver si el año que viene mejor la ficha Yo soy pariente del vino y del sol hermano Yo soy pariente del vino y del sol hermano Y aprovecho la baileja de abril o mayo Son de cepa, abrigo, brazo, fruto, mi mano En la fiesta le pido, me dé trabajo Y a Bochirita quiero pedirte baile como el gato